Tú eres un super super trader Te vuelves un mejor trader Un mejor trader Te vuelves un mejor trader El mundo es tuyo Eres un trader rico y poderoso Eres lo que amas ser Eres un gran trader Eres un super super trader Te visualizas ahora mismo tal y como quieres ser Mi mente se enfoca cada día en ser el trader que quieres ser Constantemente Te visualizas Te visualizas Te visualizas Como quieres ser Estás a otro nivel Estás a otro nivel Eres el mejor Tú eres un super super trader Tú eres un super super trader Qué quieres ser Eres un trader rico y poderoso Eres un trader rico y poderoso Eres sexy, rico, me caes bien todos quieren estar a tu lado Tú eres un super super trader Vámonos en el yate Vámonos en el yate Vámonos en el yate Eres el mejor Te compras un avión Te compras un avión Te compras un avión Te gusta, te encanta Cada día aumentas tus habilidades como tu soy trading Te gusta, te encanta ¿En qué carro quieres salir hoy? ¿En qué carro quieres salir hoy? ¿En qué carro quieres salir hoy? ¿El carro o el Ferrari? ¿El Ferrari? Tu mente se enfoca cada día Tu mente se enfoca cada día En ser un trader rico y poderoso Disciplina y enfoque Eres sexy Eres sexy Eres rico Eres rico Eres rico Caes bien El mundo es tuyo Todos quieren estar a tu lado A otro nivel Tú estás a otro nivel Tú estás a otro nivel Te encanta Te encanta Te gusta Eres el mejor Eres el mejor Te gusta Te encanta Y disfrutas el trading Y disfrutas el trading Cada día Aumentas tus habilidades como trader Constantemente Te mantienes aprendiendo Te visualizas ahora mismo Tal y como quieres ser Vámonos en el yate Vámonos en el yate Vámonos en el yate Vámonos en el yate Cada día Te vuelves un mejor trader Te visualizas ahora mismo Tal y como quieres ser Tal y como quieres ser Eres lo que amas Eres lo que amas Eres un trader rico y poderoso Eres un gran trader Eres un gran trader Eres un gran trader Eres un gran trader El mundo es tuyo Todos quieren estar a tu lado Y que sabes Eres un sanero ¡H Virtua! Cada día Te vuelves un trader rico y poderoso Tu mente se enfoca en ser el trader que quieres ser Cada día aumenta tus habilidades Disciplina y enfoque Eres el mejor Te compras un avión Te compras un avión Te compras un avión Eres lo que amas Eres lo que amas ser Eres un gran trader Eres un super super trader Eres un trader rico y poderoso Eres lo que amas Estás a otro nivel Estás a otro nivel Eres el mejor Tú eres un super super trader Tú eres un super super trader ¿En qué carro quieres salir hoy? ¿El Lambo o el Ferrari? Eres el mejor El mundo es tuyo El mundo es tuyo Yres el mejor